Bueno mis amores, llegó el momento que tanto supuse que llegaría en esta cuarentena reducir mis uñas, ya me corté esta y me limé la pintura de uñas ya me corté esta y me corté esta con la maquinita esta con la pinza especial o sea, yo no les puedo explicar como admiro a las manicuristas, a las artistas de las uñas esto es la vaina, me perdonan el ruido, yo sé que el ruido de una lima es la cosa más fastidiosa del universo, del mundo mundial pero el refil de las uñas, para las que tengan uñas hay que hacérselo, yo estoy aquí que lloro porque bueno, yo tenía mis uñas largas hace rato, pero tuve que recurrir a hacerme esto y mira que estaba yo a punto de decir, me hago una sola hoy, pero no puedo porque cuando uno trabaja con su imagen nada que hacer, o sea, por lo menos mi misión es dejarlas del mismo tamaño y tratar de hacerles el refil lo mejor que pueda por estos tiempos ay, miren mis uñas aquí miren, ya me corté 3 voy a la número 4 oh my goodness ok ni modo hay cosas peores que eso y todo lo que se corta crece pero no me va a salir una infección en una uña porque yo no me haga el cuidado de mis uñas ¿saben qué les digo, verdad? en estos tiempos hay que saber hacer de todo y lo más importante es que a todas las chicas que nos hacemos las uñas no nos vaya a salir un hongo que se nos vaya a meter el agua entre el acrílico y la uña tú no quieres que pase eso y antes de que pase eso usted haga lo que tiene que hacer ok falta esta ay, mi uñita y además que si me las corto paso menos trabajo a limármelas porque ya es menos lo que yo tendría que limar yo antes usaba las uñas este largo pero no les puedo negar que a mí me gustan largas en este momento de mi vida ay, ya verán a todas las lombrices digitales ay, al fin se cortó las uñas yo no sé quién dijo que el largo de las uñas tiene que ver con el aseo de la persona están locos yo conozco gente que tiene las uñas cortas y son cochinos cantidad cochinos cantidad tengo como 800 limas ay, bendito Cristo lo más difícil de hacerse es el manicure es llevarla a la parte de no tener color me compré esta una maquinita pero es grande porque cuando uno tiene un Ferrari y no lo sabe manejar horrible horrible está ahí no me mostré luego en... ok, apágate apágate, apágate ok 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 entonces ahora quitar el color hay que hacerlo manual les explico por qué porque acabo de comprar otro drill así le dicen como se llama ese nombre en español es no me acuerdo pero sé que es como una vaina que te quita la pintura con una con una tuerquita parecida a esta pero las tuerquitas que tengo no son para eso así es que me sale y me a pie eso quiere decir limar y limar y limar hasta que salga el color ¿qué les parece? bueno tengo que ver ya mañana para que salga todo este color menos mal que me compré todos los elementos para hacer las uñas y aquí me tienen limando 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 puliendo 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 y sacando el color con lima yo tenía tanto tiempo que no me hacía esto y esto va a ser un gran aprendizaje yo único que le pido a Dios es poderme quitar el color para yo echarme cualquier otro color mira que o sea compré todos los juguetes compré todos los juguetes el acrílico compré los potecitos donde se pone la acetona para el acrílico compré el pincel o sea tengo todo lo que quiero es que se me vean decentes las uñas decentes lo más pelú es quitar el color con lima chamas o sea es lo más complication aunque como que ya habiéndolas cortado tengo menos que limar porque la primera fue una novatada la corté luego de tenerla toda sin color es decir que limé más de la cuenta lo que sí creo que me van a salir músculos lo que me va a salir yo voy por este pedacito no técnicamente es así como ay señor ten piedad a cristo ten piedad quisiera que se me metiera el espíritu de Fanny que me hace las uñas para poder hacer esta vaina más rápido aunque yo te digo no estoy ni tan mal haciendo esto solo hay que tener paciencia parece que no me va tan mal tú vas a ver que se van a quedar locos porque yo esto no me va a quedar grande yo voy a poder hacer esto mira ya tengo dos uñas limadas y bueno luego de haber limado ya estas cinco uñas mira ya no tienen el color blanco yo me pregunto ¿y ahora quién podrá ayudarme? que fuerte que fuerte todo lo que uno tiene que aprender en esta vida pero miren así estaban así van quedando yo me imagino que yo tengo que limar bien estas uñas hasta que el crecimiento que tienen se les ay me limé tanto que me llegué a la uña que fuerte esta vaina es difícil no imposible pero si es difícil porque mi manicurista me dice mi chica que me hace las uñas mi amiga Fanny que hay que el crecimiento que hay entre la uña y la uña acrílica hay que ponerlo a nivel para que cuando vayas a hacer el refil no te vaya a entrar nada por ahí ay Dios mío será que lo logramos será que sí ¿verdad? no sé sentí que alguien me estaba viendo para los que se están preguntando estoy en el garaje creé una estación de uñas que ya les había mostrado antes a todos por mi canal de YouTube entonces tengo de aquel lado el lugar de hacer los pies de este lado tengo mi mesita de hacer uñas allá tengo un lugar de grabación para un set estilo indio y pues aquí estoy en mi garaje convertido en un estudio oficina tenemos el señor Nick Hernández y bueno ¿qué les parece? Fanny dice que lo más importante en serio es limar los espacios que hay entre la uña de verdad y la uña hecha porque estas uñas ella me las hace no son postizas o sea ella es una artista de las uñas que ella me elabora la uña en mi dedo ay señor dame luz dame luz dame luz dame luz dame luz y obviamente por la razón que estoy grabando esto voy a ponerlo para acá para que vean cuál es el próximo paso mira ya las uñas todas me las corté tengo preparados los productos que voy a utilizar aquí están las uñas que corté las dejé aquí para que las vieran porque seguro me quedan también las uñas que alguna gente va a empezar a inventar que alguien me las hizo y esta es la prueba fehaciente que ya me corté mis uñas yo misma con esta podadora de uñas inmensas yo me imagino que Kim Kardashian Kylie Jenner Cardi B tienen esta vaina tengo hasta dos mira me compré dos que tú nunca sabes tengo el gorrito este gorrito lo he debido utilizar chicas ay no es para los pies que loca es para los pies que divino bueno voy a ver si compro también para mi salón de uñas voy a comprar como se llama eso como se llama eso un chalet ajá que donde me meten la mano parafina si te acuerdas parafina se llama parafina parafina yo lo tengo aquí en orden lo que tengo que utilizar las uñas que voy a mira tengo papelitos de alcohol que yo compré hace tiempo 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 tengo bastante me dijo Fanny déjame arrimar mi yogurt con mi cereal cereal no granola lo que me tengo que dar en la uña aquí uno a veces siente que no está haciendo nada con esto no no está no más fuerte ok ok muy lleno estoy tratando de ay, ay, oh madre oh madre yo te digo dos cosas ay, es al revés, que difícil es aprender oh madre y yo de boba dejé mis lentes que boba yo compré yo compré un aparato especial donde uno ay, ay, ay perdón yo compré un aparato especial déjame cerrar esto donde uno monta las uñas cuando se está haciendo las uñas sola y como todavía me estoy familiarizando con las cosas se me olvida utilizar todas las cosas que compré poniendo todo en su lugar porque es más fácil mira yo compré esta entonces tú pones las manos aquí entonces yo estoy supuesta a poner las manos aquí el polvo este me da el polvito me da como alergia me da full alergia al polvito me gusta por la boca sí, es verdad, ¿no? vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Yo tengo la maquinita de luz que me compré. Para meter los dedos ahí. Por eso es que ven la luz está fluorescente. Porque mi amor, hay que aprender a hacerse todo. Y pues el producto que estoy utilizando es gel ultravioleta color nada, clear, transparente. Lo dejo 60 segundos allí en la máquina. Cuando la máquina suena, cuando la máquina suena lo saco y así haré todas las manos. ¿No? Voy a hacer la última de la máquina suena. Voy a hacer la última de la mano izquierda. Voy a hacer la última parte del crecimiento nada más. Y así haré todas las cosas. Entonces, viene la parte de la máquina suena. Y así haré todas las manos. Y así haré todas las manos. Vamos a envolverlo en alcohol. Y yo tengo, como les expliqué, varias cositas de estas. Muchas. Esto es lo que le toca poner al acrílico. Acrílico no, al gel. Ella dice que luego que están así, que mira que no me quedaron tan mal. O sea, meten la coba. Por lo menos para lo que yo la necesito, meten la coba. Ahora lo que creo es que hay que limarlas. Entonces, esta parte me dice, espera. Ya hice desastre. El número 3, la lima que compré, viene por número. Entonces, la 1, la 2, la 3 esta. Yo creo que debe ser por bófala. Vamos a empezar mejor por la número correcta en la 1. Creo que lo que menos me gusta es el tema de limar las uñas. Es el sonido. Esto es para pulir. Entonces, 1. Y este. Y este. Por cierto, para las personas que siempre siguen mis recomendaciones. Ayer vi una película en Netflix espectacular llamada Hogar. Una película española protagonizada o coprotagonizada por el papacito Mario Casas. Él no es el protagonista. Él es parte de la historia. El protagonista es un señor, el mejor actor de España, según lo que comentan mis amigos españoles. Que se llama Javier. No me acuerdo el apellido. Tengo que aprendérmelo. Pero vale la pena ver la película. Está chévere. Sí. No. Dios mío, qué difícil ser. Bueno, voy a seguir aquí limando y después les muestro más. Bueno, estoy en la parte de pintar las uñas y he decidido utilizar pintura regular porque el gel que compré no me encantó en pintura de, digo, o sea, o sea, Dios mío, Dios me acompaña porque te digo una cosa. Estoy haciendo lo que tenía, entiendan, una vaina años sin hacer. No se ve tan mal, ¿verdad? O sea, de lejos yo creo que se va a meter el paro muy bien. Bien, de cerca no sé, de cerca no tengo ni idea, pero lo que sí sé, mi hijita, es que lo estoy intentando. Y ya cuando vuelva otra vez todo a su normalidad, ya supongo que seré una experta en uñas porque ya pedí las cosas que me hacen falta. Entonces hoy vamos resolviendo, vamos resolviendo y ahí nos vamos adaptando a la situación. Además que tengo tantas horas aquí y ustedes son testigos de eso, que pues hasta parece una terapia de las uñas. Terapia de las uñas. Vamos a ver cómo me va pintando la otra mano, eso sí lo quiero ver. Estoy segura que todo el mundo se va a dar cuenta. Estoy segura porque mis uñas son muy vistosas, súper vistosas. Y cuando me vean las uñas de blanco a rojo, pues... ¡Wow! Carolina se hizo el manicure ella misma. Ok. Y lo bueno por lo que me estoy poniendo pintura regular es porque me la puedo quitar con algodón y vaina y acetona. Si no me gusta, ¿sabes? Entonces, si me lo tenía que hacer con gel, para que tú veas que hasta para esas cosas uno vuelve al vintage. ¿Señora? Voy a ver afuera, mamito. Creo que es mi airpon de afuera. No, no, no. ¿En dónde? En el patio. Ah, ok. Me asustes. Prende la luz desde la cocina, es más fácil. Ay, Dios. Ya le empecé a rozar las... ¡Uy! Esto siempre pasa. No, hombre, no. Cuando uno se echa a perder una uña, esa es la uña que se va a echar a perder todo el día. Dios mío, Cristo. Bendito. Mi hija Bárbara Camila, en menos de un año, ha comprado dos o tres airpons. Porque ella... Tiene unos... ¡Ay, qué bueno! Si vieras cómo me quedaron las uñas. Ya, voy a ver, ya. Cierra bien esa puerta, ¿oíste? Sí. Raro que se te quedaron ahí, ¿no? Es que me lo llevé como estaba jugando con la uña. Ah, mira. Qué fuerte. Me estoy echando color normal. Me las corté. Me les tuve que echar gel. Porque no... No tengo el líquido del acrílico. Y... Me las pinté de rojo. Yo sé que ni remotamente como Fanny, pero... O sea... No quiero ir mal. No, yo sé. Por tu primera vez. Yo sé. O sea, de lejos se van a ver muy bien. Hasta la gente me va a lagar porque están más cortas. Lo que me quiero ver es pintándome estas uñas. Porque no puedo con la mano izquierda. Qué fuerte que no tengo un buen samaritano que se ofrece a ayudarme. Pero bueno, no importa. No importa. Tengo que aceptar bien. Un buen samaritano. Yo no te estoy diciendo que me ayudes. Yo, o sea... No, o sea... Mentira. Yo no te estoy diciendo que me ayudes. No está diciendo. No. No, que aceptaría. Te lo juro. Chao. Bye. Chica. Tengo como muchas pepitas. Después vamos a hacer un video de cómo quitarse las papitas del estrés. Bueno, estoy aquí tratando. Pero anyway. Anyway. O sea. O sea. De verdad que se me ven bien bonitas. Sinceramente se me ven bien bonitas. Me hace falta a esta mano ponerle el top. El brillo. Que es de esta marca. En Sally la venden. Mega Shine. Y esto yo me acuerdo que cuando yo me hacía las uñas. Yo lo utilizaba para proteger el color. Y que no se me dañara la uña. Chica. Estoy muy sorprendida. Y muy. Muy satisfecha. De mis uñas. O sea. O sea. Para hacérmela yo misma. Y para hacerme el refill yo. Mañana cuando yo agarre mi papel. Y tal. O sea. Va a ser fabuloso. 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 Papita. Eso me ha puesto loco. Qué fuerte. Si tienen alguna receta. Para los granitos en la cara. Después de los 40. Se los agradezco. Qué fuerte. Yo juraba que esta vena se acababa cuando uno ya. Cumpleaños. Pero como que no. Qué fuerte. Estas son mis uñas. Hechas por mí. Y aquí tengo la otra. Metida en mi maquinita. De las uñas. Que por supuesto. Ya saben cuál es. ¿Verdad? Bueno. 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 Espero que les haya gustado. Mis uñas. Yo creo que. Para ser. La primera vez que yo hago todo este proceso. Están divinas. No hace falta ponerme cremita en las manos. Y pues. Divinas. Bueno. Y ya me quité. Las pestañas postizas. Pero ya mis uñas están listas. Hechas por mí. Me voy a echar un bañito. Con mis uñas. Aquí les muestro. Ya empezarán a aparecer mis fotos con mis uñas. Hechas por mí. De lejos se ven divinas. Y no están tan mal de cerca. Solamente que por supuesto no estaba yo acostumbrada a hacerme las uñas. Pero. Espero que les haya gustado. Mi tarde. De uñas. Bueno. Duré como hasta la noche. Fueron como. Cuatro horas. Pero valió la pena.